Bueno, ante tanta subida que hemos estado viendo, sobre todo en las últimas semanas en general, en el índice del dólar, fijémonos, es una subida, nada más nada menos, muy fuerte, muy vertical, pero sí que es verdad que en la actualidad parece que se está relajando un poco y de hecho que incluso amenaza con probablemente romper el nivel clave de 105. Aquí es donde probablemente muchos analistas verán esa famosa figura hombro-cabeza-hombro, pero bueno, quitando todo el factor técnico, sí que es verdad que el dólar viene muy muy fuerte en las últimas semanas o incluso meses en general, desde octubre hasta concretamente noviembre, ha tenido una subida, nada más nada menos, de casi el 8%, o sea, es una subida en una acción, probablemente no sea gran cosa, pero en una divisa, pues evidentemente tiene una repercusión muy grande respecto a euro dólar, respecto a libradólar, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este vídeo vamos a comentar un poco la estacionalidad de lo que se suele esperar en cuanto a diciembre, no únicamente de los mercados, porque venimos hablando realmente mucho de esto, pero hablaríamos concretamente del dólar en este aspecto, ¿no? Y es que realmente se podría llegar a esperar un diciembre que sea contractivo, que sea negativo, con la estacionalidad medida desde el año 1980 hasta el año 2023. Obviamente, nos faltará la muestra justamente de cara a este año, pero parece un poco alineado, ¿verdad? Es decir, parece que justamente cuando entramos en una estacionalidad que tiende a ser contractiva para el dólar, llamémosle rally de Navidad, exposición en la renta variable, rotación de activos de RISCOV a activos un poquito más de riesgo, cripto, bueno, ayer estuvimos hablando mucho de Ripple, de Bitcoin, en fin, de todo el entorno cripto, RISCOV, que está subiendo mucho, renta variable, micro caps, nano caps, small caps, en fin, estamos viendo mucha subida en general en la renta variable y un poquito de caída en el dólar, pues probablemente a lo largo de diciembre incluso podamos llegar a ver más caídas en el dólar. Esto realmente en términos proporcionales no significa nada, porque venimos tan fuertes que un poco de corrección proporcional incluso hasta sería saludable de cara a lo que vendría a ser el dólar en este aspecto, incluso una caída hasta la mitad del movimiento previo, estamos hablando aproximadamente 104, el nivel del dólar index, pues una caída proporcional hasta 104 representaría, como bien nos señala Fibonacci, pues aproximadamente un 50% de corrección de todo ese movimiento, por cierto, tan vertical que hemos estado viendo recientemente. Bueno, y a eso si queréis le podemos sumar factores un poco más de análisis técnico, de rotura de soportes, hombro-cabeza-hombro, etcétera, etcétera, pero bajo mi punto de vista, yo que suelo mirar pues mucho la estadística, mucho las estacionalidades, pues resulta curioso porque podríamos llegar a entrar un poquito en este entorno. No obstante, señalaba Bloomberg justamente mediante este insight que pese a todo el dólar se mantiene fuerte, muy fuerte, en relación al resto de monedas, es decir, aunque incluso veamos una caída a lo largo de este mes de diciembre, realmente el dólar se mantiene muy fuerte y además con muchísima diferencia respecto al resto de divisas, de hecho 80% de las transacciones a nivel mundial se siguen llevando a cabo en dólares, aunque haya amenaza de divisa de los BRICS, que ya estuvimos viendo las declaraciones de Trump al respecto, son proyectos, quiero decir, no es algo que esté, digamos, manifestado en el mercado de una forma tan, tan, tangible, podríamos llegar a decir, ¿no? Y luego, por otro lado, el euro también, que está un poquito bastante más rezagado, para eso habría que irnos a ver rápidamente euro dólar, para entender toda la caída que ha venido teniendo últimamente y sobre todo toda la expectativa, ¿no? Porque a priori el BCE va a seguir recortando los tipos de interés y en este caso la Fed, aunque se estima un recorte de tipos de cara a diciembre, pues evidentemente las expectativas están ahí y a priori puede que no recorten tanto finalmente, entonces esto amplía mucho más el diferencial, pero en términos de lo que vendría a ser la función de la propia divisa, pues bueno, el euro sigue teniendo su papel, pero con mucha diferencia del dólar sigue siendo el rey, incluso aunque ahora veamos una ligera amenaza de caída o de corrección en los mercados, ¿no? No lo pone aquí, disculpadme, os lo pongo yo, esto es el PMI no manufacturero del ICM que conocimos justamente ayer lunes y ha mejorado bastante realmente, ¿no? Porque mucha gente dirá, bueno, Franco, es que está por debajo del nivel de 50, es una contracción. Bueno, vale, sí, es una contracción, pero démonos cuenta de los niveles en los cuales veníamos. Aquí tenemos un poco todo el desglose en términos generales de los componentes internos de la lectura del indicador macro, pero hemos visto una mejora sustancial pese a todo. Vale, es probable que no estemos en un entorno expansivo como hemos llegado a estar incluso en junio del año 2022. Desde entonces la manufactura ha estado muy deteriorada y creo que esto también lo podremos llegar a ver esta misma semana en los datos de empleo. Habría que ver cuánto está generando la manufactura. Incluso, digo yo, pensamiento al aire, con la mejora que hemos estado viendo recientemente, repito una vez más, no es una mejora sustancial hasta el punto de superar el break-even, ese nivel de equilibrio que ya cataloga la lectura como expansión. Es decir, sigue siendo una lectura contractiva en cualquier caso, pero es una mejora sustancial de una forma u otra. Entonces, vamos a ver, porque esta semana es una semana muy importante en cuanto a datos de empleo, vamos a ver cómo se presentan estos datos en relación, digo datos de mercado laboral, en relación a la manufactura por ver si mejoramos un poco en ese aspecto, porque la lectura que hemos tenido pues no ha sido muy mala. Mañana conoceremos otro PMI, en este caso manufacturero del ICM, que también lo veremos reflejar según qué datos, que luego podremos un poquito intentar encajar con los datos de empleo. Termómetro de euforia, esto lo hemos estado viendo mucho también. Recordemos que el termómetro de euforia es una combinación del forward pair, del VIX y del sentimiento alcista en el mercado. Sorprende, sorprende mucho realmente, porque estamos ante niveles honestamente muy altos. Yo no sé si alguien se acordará, supongo que sí realmente, año 2021, que incluso, fijaos, por la magnitud de algunas caídas, pues me atrevería a decir que estamos, esto fue caída del COVID, recuperación muy fuerte luego, mercado bajista 2022, sí, además encaja porque lo tenemos aquí, mercado bajista 2022, recuperación 2023-2024. Claro, esta subida en el mercado, año 2021, la cual fue muy buena realmente, démonos cuenta dónde estaba aproximadamente el termómetro de euforia. Estaba alto, sí, no cabe duda, pero miremos dónde está ahora. O sea, estamos probablemente ante un mercado muy dopado de euforia, y no estoy apelando a ningún sentimiento alarmista, ni mucho menos. Simplemente esto confirma todo el impulso que estamos viendo ahora. Pero bueno, que sepamos que, por lo general, estos indicadores tienden a volver a la media, es decir, son oscilantes y luego tienden a volver a la media. No estamos anticipando aquí ninguna caída, ningún crash, pero bueno, tengámoslo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Que muy bien para el rally de Navidad, pero bueno, cuidadito 2025, porque esto a priori podría aminorar un poco y relajar subidas. El hecho de que relaje subidas no sería nada malo, de hecho, proporcionalmente, si esta fuese la corrección en el ESP, ningún problema. Venimos de ver una corrección de mercado bajista en el año 2022, que nada cambió al respecto de toda la foto general que reflejaba básicamente el ESP. Así que si vemos una caída, el mayor o el menor medida, en próximos meses en general, pues que tampoco nos extraña. Estamos en un nivel de euforia súper mega alto, que supera con creces cualquier otro tipo de lectura previa. Compartí a Bloomberg esta imagen y es que está entrando muchísimo capital en equities, digamos en renta variable, y si nos damos cuenta, tenemos dos lecturas, lo que pasa que son colores muy similares, ¿no? Naranja y luego pues un color beige un poco. Lo que aquí mediríamos es la entrada en renta variable, los equities flows, medido en billions, en miles de millones, que supera con creces a la media de las últimas cuatro semanas. O sea, el mercado sigue estando muy fuerte en ese aspecto. Por si esto fuese poco, no lo pone aquí, pero bueno, ya os lo digo yo, disculpadme que me ha faltado hoy añadir títulos, pero bueno, ha sido un día, una jornada de locos. Pero bueno, una entrada en ETFs, que al final también, digamos, valida lo mismo, ¿no? Entrada en renta variable de una forma u otra. El nivel es récord, ojo, no de este año. O sea, sí. Disculpad que se había cortado el audio. No solo de este año, que si bien sí, sino de los últimos cuatro años. O sea, estamos ante un nivel de posicionamiento que no es ni medio normal en el mercado. Por eso, ante la duda de si habrá rally de Navidad o no, venimos hablando mucho en negocios de televisión de esto. Ahora vamos a responder a eso también. Pero ante esta entrada de capital, tanto del lado de ETFs como del lado de acciones individuales en este caso, pues de momento parece estar apoyando la tesis un poco, ¿no? Por si esto fuese poco, sabéis que a mí me gusta mucho hablar también de las opciones. Cada día me encanta más el mercado de opciones. Y nos damos cuenta de que incluso el volumen neto de calls, de opciones call, en este caso, estamos muy por encima, ¿de acuerdo? Muy por encima de niveles anteriores que se ha estado viendo. Es decir, el posicionamiento mediante opciones call. Recordemos, una cosa es esto, ETFs. Otra cosa es esto, equities. Y otra cosa es esto, opciones. Que es como meterle esteroides al mercado directamente porque son derivados y amplifican todavía más el movimiento a veces de subida en el mercado. O sea, estamos viendo un posicionamiento muy, muy bueno. Compartí este gráfico también, All Star Charts, y creo que es también clave para entender un poco todo lo que estamos viendo actualmente en el mercado. Y que, de hecho, aunque, por cierto, no lo he dicho antes, no estemos viendo, digamos, necesariamente subidas mega verticales, lo que al menos no vemos es una pérdida, ¿de acuerdo? De tendencias. Es decir, a su ritmo, pero sigue subiendo. Esa sería la parte fundamental. Aunque luego hablaremos de algo muy importante en cuanto al rally. Por lo tanto, muy buen tono, un VIX que está en mínimos, lo cual acaba favoreciendo todavía más la subida en renta variable. Teníamos el VIX aquí, no lo he puesto, perdón, pensé que lo había puesto, pero esto eran elecciones americanas, ¿de acuerdo? Es decir, fijémonos que ante la certeza del dato, porque fue una victoria aplastante por parte de Donald Trump, la incertidumbre del mercado se fue a mínimos. Y el mercado ha empezado a dispararse también. O sea, un VIX a la baja, unos rendimientos a dos años cayendo, lo hemos hablado mucho, rendimientos a diez años cayendo, y por otro lado, la renta variable subiendo, pues evidentemente responde a todo este tipo de variables que estamos comentando ahora. Sin embargo, fijémonos en lo siguiente, y es que cuando hacemos una comparativa de lo que sería, por un lado, el SP500 equiponderado, ya sabéis, SP con igualdad de peso en compañías, y luego lo que hacemos es comparar en términos de market cap lo que vendría a ser consumo básico o defensivo, mejor dicho, en relativo al SP, es muy buena señal que estemos viendo caídas. O sea, cuanto más caigan estas líneas, más sube la renta variable. Porque lo que nos está diciendo es que, en relativo, se está haciendo mucho mejor en el mercado de fondo contra lo que vendría a ser, por ejemplo, en este caso, el sector defensivo. Claro, no va a aumentar el posicionamiento en sector defensivo ante una expectativa de un mercado de bonanza en este aspecto y de un, digamos, fondo de mercado muy positivo. Por lo tanto, consumo básico contra el SP, en relativo, muy abajo, lo cual significa que el SP está muy arriba y no hay tanto apetito por irse a sectores defensivos en este caso. America First compartía esta imagen también Bloomberg y también nos habla de la fortaleza que estamos viendo últimamente. También son relativos, quiero decir, son gráficos relativos. Lo que estamos haciendo ahora es crear una ratio, por así decirlo, que es dividir el SP en la comparativa con el MSCI World, pero excluyendo Estados Unidos. Esta es una métrica muy interesante para realmente valorar cómo de fuerte está Estados Unidos en comparación al resto del mundo, excluyendo, obviamente, Estados Unidos. Y por si esto fuese poco, el indicador en este caso de Bloomberg, de las 500 compañías, excluyendo, esto me parece incluso hasta todavía más interesante, excluyendo las siete magníficas en relativo al mundo entero, excluyendo Estados Unidos, desde la victoria de Donald Trump, son todas subidas. Es por eso, precisamente, que a priori estimamos de que el rally va a continuar, se va a manifestar. Lo decíamos el otro día con Alma Navarro y hoy con Eva Villanova también en una intervención. El mercado a veces está pidiendo rally, pero el propio año ha sido un rally. Creo que no nos podemos quejar de nada. O sea, hemos tenido uno de los... Hasta hace poco era el mejor año electoral y ahora estamos en el segundo mejor año electoral. Lo comentamos ayer, creo, o la semana pasada, en un insight, en un research también, que hacíamos la comparativa. Muy buen año, pero por si eso fuese poco, lo más normal es que también veamos un muy buen año, justamente este, en este mismo diciembre, ante ese cierre. Lo que estamos viendo aquí es lo siguiente, y es que apuntaba 314 Research, y es lo siguiente, y es que, por lo general, los meses de diciembre que son negativos, que por lo general son poco comunes, ya os lo digo, pero sobre todo, cuando vemos una mitad de año, aquí lo que estamos viendo son mitades, ¿de acuerdo? Fijaos, ¿de acuerdo? Mitades, ¿sí? Cuando lo que vemos es una mitad de año positiva, es decir, que H1, por eso ellos lo miden con Half 1 H1, cuando la primera mitad del año ha sido positiva, lo que vemos es un promedio del 3,2% de subida en el S&P 500. ¿Veis? Supera la primera mitad 10%, ¿de acuerdo? En cambio, cuando la primera mitad es débil, es decir, igual o menos que, bueno, menos en este caso, perdón, que el 10%, tiende a ser un poquito más débil. ¿Entendéis ahora cómo estamos uniendo el comentario con que hemos visto, en general, un año muy, muy bueno? Pues se da por hecho, obviamente, que hemos visto una primera mitad del año muy buena, también que supera el 10%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando luego vemos, ¿de acuerdo? Un H1 con un más 10%, fijémonos en lo siguiente, aquí nos tendríamos que ir al porcentaje de meses en positivo, es decir, medimos promedio de subida y luego porcentaje de meses. Ya nos ha quedado claro, cuando la primera mitad supera el 10%, tiende a ser del 3,2% la subida. Cuando la primera mitad es un poquito menor al 10%, ¡ojo! Es un mes positivo igual, todo hay que decirlo, pero es un poquito menos, ¿vale? Ese es un poco un punto importante. Y luego en promedio, 1,5%, ¿vale? Pero luego cuando nos vamos al porcentaje de los meses, lo que veremos es que cuando la primera mitad da más del 10%, vemos aproximadamente un 79,2% de los meses de diciembre terminan en verde. Si no vemos ese empujón inicial del 10% en la primera mitad y lo que vemos es un empujón inferior al 10%, nos damos cuenta de que cae, pero pregunto, ¿cae mucho? ¿Cae al 20%? No, ¿verdad? 70% de los meses de diciembre en positivo. Y luego el promedio de todos, 73,3%. Quiero decir, es muy importante medir esto. A mí me gusta mucho en lo particular seguir los research de esos estrategas de 314 Research y es cierto. Al final lo que estamos viendo reflejado en el mercado en la actualidad es justamente eso. Démonos cuenta que cuando nos vamos a gráfico mensual, en este caso, y tomamos, por ejemplo, lecturas desde, concretamente, lo digo ya, desde enero hasta más o menos, fijaos, junio, julio aproximadamente, pero si es que no hace faltirme mucho más. Si es que en la primera mitad no llevábamos un 10% siquiera, como apunta el research de 314 Research, llevábamos un 20%. Con esto quiero decir, amigos, que no hay nada realmente que impida el rally de Navidad. Lo comentábamos en uno de los últimos insights también y es que todos los diciembres de los últimos 10 años, 7 de 10, han sido positivos. Obviamente, depende del contexto en general, pero creo, honestamente, que estamos a nada y menos de volver a superar máximos históricos, de continuar con este tono. Hoy, hoy no, pero esta semana tendremos datos de mercado laboral, veremos que nos dicen, pero de momento, también os digo una cosa, si viésemos un poquito de corrección en los índices, estamos viendo Dow Jones, estamos viendo SP, estamos viendo Nasdaq, un poquito de corrección no va a opacar absolutamente nada. Diciembre acaba de empezar y queda mucho todavía por ver y de hecho sería hasta mejor por parte o de cara a muchos inversores que incluso cualquier posicionamiento en términos correctivos que ayude a mejorar lo que sería el punto de entrada, incluso les podría llegar a favorecer en este aspecto. Por lo tanto, un tono muy bueno en general, VIX abajo, rendimientos abajo, renta variable subiendo y como hemos estado compartiendo en todos los research que hemos estado hablando justamente ahora, al parecer, Santa Claus volverá este año a los mercados y eso es de momento lo que apuntan la gran mayoría de indicadores técnicos. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.